Ahora sí, querida comunidad de Partner for Startup, ¿cómo se encuentran ustedes? Nosotros estamos muy contentos de estar en vivo, en simultáneo, a través de Facebook Live y de YouTube Live, con un nuevo episodio de nuestro programa de innovación corporativa. Nos encontramos en Spaces Coworking, perfectamente adaptado para cualquier negocio en crecimiento. Es un lugar vibrante que genera emprendimiento y creatividad y está ubicado en Bogotá, al lado del Parque El Nogal, si lo ven de fondo, en la Carrera 11 con Calle 80. En esta ocasión hablaremos de herramientas de Cuarta Revolución Industrial en la internacionalización. Para ello estamos con Pedro Fernández, Vicepresidente de Innovación e Inteligencia de ProColombia, quien nos hablará acerca de las tecnologías 4.0 y el comercio mundial. Hola, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Muchas gracias, Eduardo. No, muy bien. Afortunadamente, muchas gracias por tenerme en el programa y tener la oportunidad de hablarle a toda la comunidad de emprendedores. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos. En este momento les quiero contar a los que están llegando por primera vez a nuestro programa que hacemos esta transmisión con todo el cariño del mundo para que ustedes nos ayuden también a compartirla y a participar. Los invitamos a buscarnos en todos los perfiles de redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como p4s.co. Recuerden dejarnos todo el tiempo sus dudas, comentarios, preguntas, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Los saludos. Si nos quieren enviar saludos, por favor díganos desde qué ciudad lo están viendo, qué empresa o qué iniciativa representan para poderlos tener aquí en cuenta. Y también nos pueden enviar las preguntas porque juntos aquí con nuestro invitado vamos a tratar de responderles en tiempo real. Si alguna pregunta nos queda fuera de nuestro conocimiento, con muchísimo gusto, en diferido, lo vamos a ir respondiendo en el mismo chat de comentarios. Las personas que están a través de YouTube también pueden hacer acá sus comentarios y yo voy a tener acá en mis pantallas información tanto de YouTube como de Facebook para irles respondiendo. Así que por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión para llegar a más emprendedores y así tener toda la comunidad fortalecida con los conocimientos y los contenidos que ustedes se merecen. Entonces, bueno, ahora sí, iniciemos con esta preparación, con esta presentación que nos tenía nuestro invitado Pedro que nos trajo aquí muy amablemente, no sé si ustedes ya la puedan ver, acerca de Industrias 4.0 y Redes de Suministro Globales. Pero, espera un momento, yo quiero empezar con un par de preguntas más bien acerca de lo que está pasando en el mundo de lo que es ProColombia. Me gustaría muchísimo, antes de ir a las diapositivas e iniciar con esta presentación, que nuestro invitado nos cuente un poco acerca de lo que hace en su día a día en esa vicepresidencia y también que nos cuente un poco de lo que hace ProColombia. Pues, Eduardo, la verdad es que ProColombia es la agencia de internacionalización del Estado. Básicamente lo que hacemos es lograr que Colombia tenga el posicionamiento adecuado en los diferentes mercados. Nuestras líneas de acción están en cuatro grandes ejes, que son los que tradicionalmente hemos venido manejando. La gran sombrilla que tenemos es el manejo de la marca País. La marca País es, tal vez, el activo más importante que administramos. Es la manera en la que logramos que alrededor del mundo entiendan que es Colombia y que no nos confundan con Colombia como tradicionalmente nos dicen. Pero, más allá de la marca Colombia, tenemos tres líneas de negocio muy claras y muy importantes para nosotros. Promovemos que los exportadores exporten más y exporten mejor. Eso implica llegar a más mercados, implica diversificar la canasta exportadora, significa lograr mejores costos logísticos para los empresarios y que al final seamos muy eficientes en el tráfico internacional. Atraemos inversión extranjera directa. Es, tal vez, una segunda línea de importancia que trabajamos. Buscamos que los inversionistas entiendan que Colombia es un excelente lugar para invertir por las condiciones económicas que tiene nuestro país, por esa estabilidad macroeconómica que ofrecemos desde hace muchísimos años, pero por todo el ecosistema empresarial que existe en Colombia. Y algo muy importante, que seguro, Eduard, tú lo has vivido con esta red de emprendedores y es el talento que tenemos en Colombia. Sin lugar a dudas, una de las cosas que más nos logra posicionar alrededor del mundo y en comparación a otros países que pueden ser competencia hoy nuestra, es el talento de los colombianos. Así que ese es un elemento muy importante. Y nuestra tercera línea de negocio es el turismo internacional. Ajá, caray. Entonces le contamos a los turistas por qué venir a Colombia, cuáles son todas las ventajas y oportunidades que nuestro país ofrece. Y salirnos un poco de ese encuadre tradicional que nos tienen como de sol y playa, de cómo Cartagena y el Caribe es lo principal, y mostrar todas las bellezas que tiene nuestro país. Nuestro país es un país de grandes ciudades y espectaculares cosas para ofrecerle al mundo. Así que Colombia está de moda desde hace muchos años y queremos seguir estando de moda para seguir siendo un destino muy, muy importante. Eso que mencionas es el tema de la gran biodiversidad que tenemos, que las personas a veces no saben. Y además que acá en Colombia pues tenemos mucha facilidad de hacer negocios internacionales. Uno, porque tenemos un uso horario que nos beneficia muchísimo. Estamos en línea desde Estados Unidos a Canadá hasta Chile. Entonces esa unificación de uso horario nos favorece infinito. Colombia tiene ahorita un tema súper chévere con respecto al tema del bilingüismo. Estamos creciendo en la región con respecto a países como obviamente Centroamérica, sin México, y Ecuador, Perú y Bolivia. Y además que te cuento, tal vez el mundo startup, no sé cómo... O sea, lo que vamos a dilucidar hoy es cómo vamos a integrar todo el mundo startup dentro de las ofertas de servicios que tiene ProColombia, porque cuando nosotros hemos ido a hacer eventos a otros países, es increíble cómo se siente el peso del colombiano. O sea, de hecho nosotros, nuestro dominio en internet para los que hasta ahora están llegando a nuestra transmisión es P4S.co y siempre se lo dejamos en .co porque llama bastante la atención que sean colombianos los que están atendiendo. Es increíble la forma como nos hemos logrado integrar con diferentes regiones y diferentes países y se sienten bastante apoyados al saber que hay colombianos detrás de ese proceso de innovación porque somos referentes en Latinoamérica en este momento en temas de emprendimiento. Entonces eso me alegra bastante, no sabía lo del turismo, me sorprendió gratamente y me llamó muchísimo la atención, porque también tenía aquí dentro de mis preguntas el tema de la consecución de fondos. Yo creo que eso va a ser una de las cosas que más vamos a estar preguntándote todo el tiempo. Claro que sí. Y bueno, para cerrar un poco y contarles que un poco el rol en el cual estoy actualmente en ProColombia lo que buscamos es ayudar al empresario a tomar decisiones informado y básicamente lo que hace el equipo de inteligencia en ProColombia es dejarle al empresario ese gran mensaje y es que esas decisiones que uno a veces toma de estómago a veces no son necesariamente las mejores, nos pasa a veces que un empresario nos dice oye yo tengo un primo que vive en Turquía que me dice que allá se venden las achiras, buenísimo me lo voy a mandar, un container de achiras, uno le dice hold your horses, ahí un momento estudiemos el mercado, miremos a ver qué es lo que pasa y puede ser que sí como puede ser que no, pero es importante estudiar claramente las oportunidades que tenemos y obviamente tratando de motivar a que la innovación sea un elemento que dentro de ProColombia sí o sí lo tengamos metido dentro de nuestro ADN eso es muy importante, siempre estamos pendientes de cómo le ofrecemos a nuestros clientes a las empresas que se acercan a ProColombia para trabajar mejores oportunidades y servicios que de verdad estén a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico, así que eso es un poco ProColombia creo que te conté un poquito lo que hacemos Hay una cosa que mencionaste fantástica y creo que todos los emprendedores ya estamos entrando en esa dinámica de innovación y es que innovar sin datos es imposible todo este tema de Business Intelligence es lo único que nos va a dar de comer para siempre porque en la medida en que estemos mejor informados y seamos capaces de aprovechar esa información, pues vamos a tener decisiones de muchísimo mejor calidad aprovecho en este momento para mandar unos saludos tengo acá a Natalia Vargas Ramírez conectada, buenas tardes me gustaría que todos los que mandan sus saludos, dudas o comentarios nos digan de qué ciudad están y ojalá el nombre de la startup con eso les vamos aquí dando algún renombre y que su marca vaya creciendo también saludos a nuestra querida amiga Carolina Uribe Velasco, ella es líder de Atrae Atrae es negocios por internet tengo acá a Alex Arbey Pérez Largo de Insight, consultoría en Pereira ¡Ah, genial! también tengo amigos en Pereira que trabajamos bastante Luz Marina Torres, excelente contenido Goki Senk, yo sé quién eres, eres líder de la comunidad de Ubuntu y esto nos trae también todo el tema de videojuegos Nicolás Velásquez, saludos, también les voy a presentar apenas terminé esta rondita de saludos ustedes saben que yo a veces hago rondita de saludos les voy a presentar los resultados de una encuesta que hicimos en nuestra comunidad de Startup Colombia con los temas que más les interesó cuando les contamos que íbamos a hablar con las personas de ProColombia Nicolás Velásquez, saludos, somos Dipsa Development haciendo desarrollos de productos electrónicos de internet de las cosas desde Cali Omar Andrés Rodríguez que es nuestro abogado todo lo que tenga que ver con derecho y sobre todo líneas de temas legales de Startups con Omar, muy bien Spike Mario, instructor de animación y videojuegos Senna presente, saludos a todo el Senna el Senna ha sido un gran aliado en Colombia en todos estos años que hemos hecho eventos de nuevo nuestra amiga Goki saludos de ArtNix, empresa de desarrollo de videojuegos desde Bogotá y desde Pollito y Xiangxiang Pollito y Xiangxiang, lo recuerdo con cariño Alizar Bey de nuevo y que buen programa, los felicito de P4S, PS4 es Playstation compadre nosotros somos Partner for Startups entonces me gustaría que nuestra querida productora Paola nos presente los resultados de la encuesta que hicimos este fin de semana para los temas que más fueron relevantes y que la comunidad tiene interés con respecto a los servicios que presta ProColombia para nuestro querido país y nuestra comunidad de emprendimiento entonces no sé si los estamos viendo en este momento ya pueden ver ahí ustedes estos ya se los había compartido aquí a nuestro invitado son internacionalización, beneficios tributarios, eventos de tecnología sobre todo la comunidad de videojuegos está bastante interesada en todo el tema de los eventos y es el networking, el e-management, la regulación y la industria de los videojuegos son dos temas relacionados con temas de videojuegos indiscutiblemente Colombia también es líder en la región en temas de videojuegos tenemos acá unos estudios increíbles tengo que mandar saludos al líder de IGDA que es Carlos Arturo Reyes con el que vamos a hacer un próximo programa y también a nuestro amigo de Efecto Estudios Eibar Rojas entonces sin más preámbulos vamos con nuestro invitado y con el material que nos trajo para entrar en contexto cuáles son las herramientas que tienen para presentarnos ProColombia en esta ocasión bueno Eduardo, mil y mil gracias entonces por la introducción hoy lo que quería compartir con la comunidad es un poco todo lo que está pasando con el tema de las tecnologías 4.0 y cómo estas tecnologías las empresas las están utilizando para ser mucho más eficientes en su proceso en el comercio mundial lo que vamos a hacer es muy rápidamente hablar de las cuatro tecnologías principales sobre las cuales vamos a profundizar algunas tendencias de lo que está pasando en el sector privado y público un poco el contexto colombiano y tres pequeños ejemplos de empresas colombianas que están implementando esas tecnologías que con seguridad algunos de ustedes ya las están empezando a ver y van a darle mucho de qué hablar en los próximos meses lo primero es decirles, miren algo que es muy importante es que las tecnologías de 4.0 de la nueva industrialización de esa nueva tendencia de la industrialización realmente lo que apoyan es tener unas cadenas globales de valor mucho más eficientes realmente cuando no ve la competencia que tenemos en el mercado internacional pues si no logramos tener eficiencias desde el punto de vista de nuestras cadenas de suministros desde nuestra logística de nuestro control de las mercancías pues va a ser muy difícil que de verdad podamos competir efectivamente en los mercados internacionales más aún el costo logístico en Colombia es bien importante es muy alto esto no es de extrañar para cualquiera de ustedes muchos de ustedes están en el sector de servicios y no les toca lidiar con el tema de los de los puertos y los procesos aduaneros que tradicionalmente tienen tanto problema pero quienes hacen fabricación de productos incluso desde el punto de vista de innovación y tecnología si se enfrentan muchísimo a estos problemas y sin lugar a dudas las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo en ese proceso entonces realmente lo que nos hemos encontrado últimamente es que las tecnologías de 4.0 lo que están ayudando es gestionar un poquito más esa oferta como logramos que de verdad el producto llegue al destino de una manera mucho más eficiente pero también que debemos a conocer los productos al consumidor tal cual como los estamos ofreciendo sin ninguna disrupción y en ese sentido pues hay cuatro tecnologías que han venido siendo muy relevantes los últimos años obviamente ustedes han estado escuchando muchísimo de inteligencia artificial y ustedes que son una comunidad de emprendedores cercanos al tema de tecnología seguramente la utilizan de manera eficiente todo el tema que hemos venido hablando acerca de blockchain más allá de todo el tema de los cibercoins que eso es un tema aparte es toda la dinámica a través de la confianza que genera el blockchain obviamente todos los temas de ciberseguridad en la medida que unos empresarios están en el sector tecnológico y tranza directamente con recursos y con productos y servicios hay que tener mucho cuidado con el tema de ciberseguridad y obviamente IoT todo el tema de internet y las cosas que definitivamente ha generado unos impactos muy importantes y esto está marcado dentro de toda esta nueva tendencia de las tecnologías de información y comunicaciones que si uno ve todo el proceso de producción desde el momento que se desarrolla la materia de prima hasta el momento de la entrega del producto es donde vemos que gracias a la interconexión que logramos tener con las nuevas tecnologías pues sin lugar a dudas lo vamos a poder hacer ahora el uso de estas tecnologías disruptivas a lo que le estamos apuntando es que de verdad afecten a la cadena de suministros pero esa afectación es una afectación totalmente positiva lo que estamos pensando es que los impactos de los próximos años sea un aumento en el PIB mundial cercano al 5% y aumentar casi en un 15% el volumen del total del comercio mundial gracias al uso de las tecnologías esto implica que estas nuevas generaciones que nos estamos enfrentando tanto el hardware como software como todo middleware todo ese trabajo que hacemos sobre las sobre el en la nube en los servidores pues realmente lo que hacen es que tengamos altísimos rendimientos y que los procesos sean mucho más eficientes a futuro hablemos entonces de algunas de estas tecnologías arranquemos hablando del tema de blockchain algo muy importante con el tema de blockchain y es el tema de la confianza y eso es tal vez uno de los elementos más importantes detrás del blockchain y como lo interpretamos desde el punto de vista de la confianza es como no tenemos que tener un ente supervisor un ente rector que nos esté diciendo que todo es real sino tener un montón de nodos que nos están entregando esa información y que la confianza esté depositada directamente sobre la red que estamos trabajando en ese sentido algo muy importante es que para 2023 y esto es ya estamos hablando dentro de tres años la expectativa que tenemos es que dentro del transporte marítimo el 85% de los contenedores puedan ser rastreados a través del blockchain imagínense lo importante que es para un empresario colombiano que está mandando sus productos a Busan en Corea que los estamos dando a los puertos en Holanda en Europa o a los puertos de Sudáfrica tener control y saber exactamente no solamente dónde está su carga porque no es un rastreo a partir de un GPS muy fácil sino las condiciones de su carga si estoy mandando un producto perecedero saber que tengo que garantizar una cadena de frío y que ese producto está garantizándome la cadena de frío lo cual sin lugar a dudas es un salto en términos de calidad impresionantes para el comercio que hacemos con los empresarios y esto es muy importante porque los clientes siempre nos exigen muy buena calidad y eso es parte de lo que caracteriza al colombiano la buena calidad de sus productos y servicios y en ese sentido lo que estamos lo que estamos viendo es que las tecnologías de blockchain se puede aplicar a un montón de sectores imagínense esto aplicado simplemente al transporte marítimo pero la verdad es que lo podemos generar en diferentes sectores de comercio internacional con los elementos que les contaba y es esa auditoría multisector en donde no solamente es una entidad grande auditando sino es esa generación de confianza alrededor de todo un ecosistema y todo el tema de verificación simultánea que sin lugar a dudas es fundamental en el proceso del blockchain ahora lo otro que es muy importante en el proceso de blockchain y que seguramente va a ser unos desarrollos más importantes a futuro es todo el control de fraude porque al no tener un solamente fiscalizador sino múltiples nodos fiscalizadores o que generan esa sensación de confianza pues nos va a poder permitir reducir muchísimo el tema del fraude y créanos que para un tema como Colombia en donde hay una mirada permanente de todo lo que pasa en términos de la corrupción y todo lo que lo que se da alrededor de eso tener el control del fraude es muy muy importante entonces blockchain sin lugar a dudas es una de las tecnologías que más desarrollo está teniendo y que más impacto va a tener hacia adelante hablamos muy rápido de ciberseguridad también y la verdad es que algo que es bien importante es que desde que empezaron las nuevas tecnologías a surgir empezando este siglo lo que más le preocupaba a la gente era el manejo de la data y como lo decía Eduardo al comienzo todo ese tema de la de cómo manejamos el hacer data intelligence y cómo manejamos toda la información pues si no tenemos seguridad detrás de la información pues va a ser una debilidad muy grande para nuestros negocios y más allá no solamente a nivel empresarial los gobiernos se han dado cuenta de este impacto y más del 50% de los países en el mundo ya han adoptado reglamentos de seguridad cibernética digamos formales a través de reglamentaciones o leyes que permitan a los países tener control sobre eso y esto sí o sí genera tranquilidad en el comercio porque quienes están transando saben que su información que va y viene tiene seguridad y está totalmente validada entonces sin lugar a dudas este va a ser uno de los elementos más importantes de desarrollo para los próximos años hablemos también entonces de internet de las cosas en internet de las cosas simplemente un mensaje para que lo entendamos ya hoy se espera que estemos hablando 20 mil millones de dispositivos conectados empecemos por sus celulares que los tienen en su mano que ya son un elemento de internet de las cosas porque no solamente les permiten hacer llamadas navegar usar sus aplicaciones sino que está contando cosas acerca del comportamiento de la persona con respecto a su celular porque es que si ustedes no tienen un wearable un reloj que les marque pasos con el simple hecho de tener sus celulares lo están montando eso es el elemento de internet de las cosas porque ya tenemos televisores lavadoras neveras todo tipo de electrodomésticos nuestros computadores totalmente conectados generando información de manera permanente y eso al final lo que nos permite es darle mayor importancia a esta conexión entre diferentes aparatos para generar por un lado mayor seguridad por otro lado un mayor entendimiento de lo que pasa y como se comportan ciertos objetos y poder hacer seguimiento en su vida útil por ejemplo pero también tener algunos elementos asociados hacia donde se están moviendo los productos y servicios que estamos utilizando así que IoT sin lugar a dudas es otra de esas tecnologías que hoy por hoy están marcando el mundo cuando empezamos a mirar que pasa en el sector privado y que es lo que está pasando hoy por hoy en el mundo algo muy importante es ese gap tecnológico es decir esa diferencia entre lo que da entre el expectativo y la realidad del uso de la tecnología por ejemplo en el tema de los procesos logísticos mientras que arrancando el siglo el gap tecnológico era de cerca del 63% es decir la diferencia entre lo que la gente pensaba que iba a pasar y lo que realmente estaba pasando en términos logísticos hoy es un 38% eso implica que realmente la gente eso que sentíamos en algún momento y pues yo que debo ser mucho mayor que muchos de ustedes lo sentía cuando veíamos los supersónicos cuando éramos chiquitos y jurábamos que en el año 2000 llegamos a estar volando en carros voladores y que todo iba a ser súper tecnificado y que realmente la expectativa de ver que a 2020 todavía no ha pasado pues es ese tema entre la expectativa y la realidad hoy sabemos que la tecnología está creciendo de manera exponencial pero también somos conscientes de que no todo nos llega de manera inmediata hablamos mucho de los carros autónomos pero cuando vamos a ver realmente en las vías de nuestras ciudades a todo el aparato de automóviles a través de carros autónomos todavía estamos un poco lejos de eso así que esa validación entre la expectativa de la realidad es muy importante pero lo que estamos viendo es que ya hoy ese gap entre lo que uno espera y lo que realmente está pasando se ha venido disminuyendo y es un muy buen mensaje de lo que está pasando en el mundo ahora para qué están utilizando el sector privado las tecnologías por un lado hacer la gestión comercial global y para empresas que están dedicándose y que realmente le apuntan a la internacionalización tener un control de sus mercancías de sus procesos a nivel mundial es muy importante y eso solo lo podemos lograr con el uso intensivo de estas tecnologías tener mayor visibilidad y es que en la medida que uno hace impactos sobre las tecnologías de cuarta revolución genera temas muy importantes de visibilidad la gente habla de lo que está pasando se hacen programas seguramente la oportunidad de estar en un espacio parecido a este hablando lo que estamos haciendo en temas de nuevas tecnologías sin lugar a dudas va a ser un elemento muy vendedor hacia futuro todo el tema de gestión de transporte obviamente todo el tema de bienes es bien interesante y por último el uso masivo de blockchain y como realmente la utilizamos como ese canal de confianza y de trámite de la información ahora hablábamos ahorita hace un momento del tema de la analítica y es que realmente la analítica se vuelve clave en este proceso no podemos hacer nada con toda esa información que estamos recolectando si no tenemos la capacidad de análisis de esa información es como si estuviéramos echando en un saco un montón de materia prima y no la estuviéramos utilizando para producir un bien final y eso nos pasa con los datos eso nos pasa con lo que hacemos con IoT eso nos pasa con lo que hacemos con blockchain eso nos pasa por ejemplo con temas tan sencillos como el comercio electrónico el simple hecho de tener una página web vendiendo productos y que no estemos utilizando esa información para ser mucho más eficientes en nuestro proceso comercial pues es como estar botando eso a la canica entonces por eso la analítica es clave en este proceso y sobre todo es clave porque permite mejorar un montón de procesos permite mejorar el cumplimiento de los pedidos los tiempos de tránsito todo el tema de costos que sin lugar a dudas es un tema que realmente duele mucho en el tránsito internacional la visibilidad de los envíos que la gente siempre está pendiente de dónde está mi carga dónde voy a estar entonces eso sin lugar a dudas es bien bien importante por eso analítica sin lugar a dudas es un elemento fundamental ahora eso es lo que está pasando en el sector privado que ustedes lo saben mejor que yo ahora déjenme contarles un poco qué está pasando desde el sector público porque uno se imagina este gran dinosaurio del sector público que no avanza en la tecnología que es tan pesado de mover que muchas veces sí es así pero otras lo que ven es un injerto de un aparataje que a pesar de lo pesado que es quiere salir adelante porque no se puede quedar atrás de lo que el sector privado le está exigiendo y en ese sentido los gobiernos del mundo están invirtiendo fuertes están haciendo fuertes inversiones para lograr modernizar sus aparatos de verdad que desde las operaciones transfronterizas que tradicionalmente han sido tan difíciles en los puertos en las aduanas hasta la interacción que hace el ciudadano de pie con el gobierno con el gobierno nacional eso se tiene que minimizar y en ese sentido hay una gran cantidad de beneficios que para el sector público son muy importantes en la medida en que este tipo de tecnologías se empiezan a incorporar elementos que incluso van más allá del simple tema comercial como van desde el punto de vista de la sostenibilidad por ejemplo las emisiones de carbono en la medida en que yo beneficio hago más eficiente en mi proceso logístico pues estoy evitando que se generen muchas más emisiones de carbono y estoy siendo muy responsable con el medio ambiente y con el mundo en general fomentar los cambios modales es decir que todo este aparataje logístico cambie no sea simplemente un camión que sale desde una fábrica en Soacha y termina en el puerto Buenaventura sino que utilicemos la multimodalidad utilicemos el tren utilicemos el trío Magdalena utilicemos un montón de elementos que nos permiten hacer control sobre la carga y llevar efectivamente a los puertos reducir el costo de los viajes y la duración de los viajes que sin lugar a dudas son los elementos más importantes y obviamente ahorros muy importantes tanto en el uso de la tecnología como en el proceso logístico per se que debe darle ayude al empresario a mejorar sus procesos y ser mucho más eficientes en ese sentido y en ese contexto digamos en Colombia ya estamos empezando a movilizarnos mucho en ese proceso todo esto que les contaba ya en Colombia es parte de una realidad los costos de transporte se han venido regulando y manejando de una manera mucho más eficiente gracias a la tecnología los controles que hacemos el tema de internet de las cosas apoyando directamente a los camiones que transitan por las carreteras colombianas ya es una realidad desde hace muchos años y eso es muy importante porque suministra información de manera permanente en los procesos y realmente lo que más está pasando es que hay una tecnología en los procesos logísticos que realmente le van a apoyar incluso cada dos años aproximadamente se hace una encuesta nacional de logística el DNP la hace la Dirección Nacional de Planeación y en la última que fue la del 2018 que tuvimos la oportunidad de ver los resultados el año pasado los empresarios colombianos ya hablaban de ciertas necesidades y como necesitaban que tanto el sector privado como el público le dieran solución a esos elementos ¿qué elementos? el seguimiento y rastreo de los envíos la factura electrónica que ustedes han visto ha sido muy muy importante ustedes que son empresarios y ya están empezando a facturar pues lo que se han encontrado es que la factura electrónica sí o sí debe existir todo el seguimiento a los envíos el intercambio electrónico de datos es decir que entre comprador y vendedor se puede hacer ese tránsito pero también con los bancos con las entidades fiscalizadoras con la DIAN entonces todo ese intercambio de información electrónica es muy muy importante y todo el tema de sistemas de almacenamiento realmente enfocados hacia como las tecnologías lo están impulsando y están trabajando permanentemente con eso y tenemos algo muy importante el año pasado el WEF el World Economic Forum designó a Colombia como el primer centro para la cuarta revolución industrial en Latinoamérica y eso fue un escenario muy muy importante porque fue primero la confianza del WEF en el país fuimos el quinto centro para la cuarta revolución fundado en el mundo el primero de habla de habla hispana está ubicado en la ciudad de Medellín lo que hace el centro para la cuarta revolución es apoyar el marco legal alrededor de la adopción de las tecnologías es decir es muy difícil cuando no adopto una tecnología y el marco regulatorio no me lo permite hacer tenemos casos como por ejemplo el manejo de los drones que ustedes saben y ustedes no sé para videojuegos para audiovisuales utilizan el tema de los drones lo que está pasando es que para ser piloto de drones ustedes necesitan tener una licencia de piloto aeronáutico y eso es un tema que sí o sí se da por la seguridad en el país pero le obligan a las mismas horas de vía de vuelo que un piloto comercial lo cual pues no hace consistencia con lo que la tecnología nos está entregando así que ese es el tipo de cosas que el centro para la cuarta revolución está analizando está a la vanguardia de los procesos incluso algo muy muy importante es que y esto es un archivo bien interesante desde hace una semanita el World Economic Forum en un proceso importante le asignó al centro para la cuarta revolución de Medellín el trabajo a través de ciudades inteligentes y esto es bien interesante porque uno diría pues el centro el primer centro fue el centro de San Francisco y uno diría pues es tan normal que eso esté en una ciudad en Estados Unidos o que esté en Beijing por ejemplo en el proceso pero que le hayan asignado a Colombia la responsabilidad de ser quien lidere el proceso de Smart Cities es sin lugar a dudas un proceso muy muy importante y habla muy bien de lo que está pasando en nuestro país así que al final con este centro lo que esperamos es que si haya una transformación muy importante del aparataje público de Colombia para los próximos cuatro años y que al final lo que tengamos sean unos espacios muy importantes para que los empresarios puedan hacer muchísimo mejor su trabajo finalmente algunos temas muy cortos de que ha pasado ya en Colombia ya aterrizadas esas tecnologías hablamos de ciberseguridad es tal vez una de las reglamentaciones más antiguas que tenemos pensando en las tecnologías de cuarta revolución tenemos una legalización que está una legislación que está desde 2009 que es toda la ley de ciberseguridad muy interesante muy avanzada que no necesariamente porque ya habían pasado 11 años de estas reglamentaciones estemos colgados no estamos trabajando muy bien yo creo que ha tenido un impacto muy muy interesante en los procesos obviamente todos los temas de inteligencia artificial que ya veníamos que ya veníamos hablando lo que se espera es que para este año los revenues que nos deje todo el uso de inteligencia artificial sobrepasen los 78 billones de dólares para 2035 eso implica el PIB de un país chiquito asociado a eso o sea que es realmente lo que va a pasar detrás de inteligencia artificial es impresionante y tenemos que sacar el jugo y montarnos en ese caballo desde ahora porque si o si nos va a dejar y en ese sentido quería hablarles de tres empresas que están haciendo elementos muy interesantes Davivenda por ejemplo ustedes conocen todas las herramientas de Davivenda no van a ver nada en ese slide que está muy denso simplemente queríamos mostrarles información que ustedes pueden después consultar en el proceso y algo muy interesante que está haciendo Davivenda con Blockchain es que decidieron hacer un proceso muy interesante con sus empleados no con la banca per se hicieron una prueba muy interesante y es a los empleados de Davivenda les daban anteriormente una tarjeta para que pudieran consumir alimentos como era una especie de beneficio para alimentación unos bonos de alimentación y entonces lo que quisieron fue era probar si si Blockchain podría funcionar en ese sentido y lo que hicieron fue hacer una red de aliados entre Davivenda y establecimientos de comercio de comidas para aliarse en una red en donde el usuario o sea el empleado de Davivenda simplemente con un código QR va y paga su almuerzo en los almacenes en los restaurantes pero eso no pasa dentro del sistema financiero colombiano esto es muy importante y créanme que es de verdad es impactante que una empresa el sector financiero lo está haciendo y es decir miren yo lo que voy a hacer es que tengo la confianza de trabajar este negocio con los restaurantes y los restaurantes tienen la confianza sobre Davivenda porque realmente eso no pasa con un datáfono o sea eso no es que está llegando al banco y el banco le está diciendo oiga esta persona si tiene saldo paguele no está por fuera del sistema bancario y ha sido muy muy interesante realmente ha sido un ejemplo interesante para Davivenda de mirar la práctica real de Blockchain y cómo lo pueden poner en práctica para otros servicios más aleantes en el sector agrícola tenemos a Lynx Lynx es una empresa del valle que ha hecho un esfuerzo muy muy importante en poder utilizar IoT para hacer mejor la producción agropecuaria del país entonces ustedes saben la zona del valle del cauca es una de las zonas desde el punto de vista agropecuario más productivas que tiene nuestro país y algo que le costaba mucho al empresario era tener el control de la cosecha la humedad el sol etcétera y a través de una herramienta que Lynx les ha puesto a estos empresarios colombianos tienen un control perfecto de lo que está pasando en el sector agro y créanme no porque estemos hablando del sector agrícola significa que es que producir alimentos es un tema de la primera es que eso ni siquiera pasa de la primera revolución industrial porque eso es el primer proceso comercial que se dio en el mundo de la fabricación de alimentos pero dentro de la fabricación de alimentos la producción de alimentos hay la oportunidad de hacer implementaciones tecnológicas muy muy importantes y Lynx ha hecho un esfuerzo muy muy importante con ese proceso y sistemas inteligentes en red que es una empresa de medellín ha hecho una decisión muy interesante para entender la movilidad y lo que hace es utilizar los drones en medellín para hacer control del tráfico y los procesos que se dan por ejemplo en control de velocidad en partes ese tipo de cosas asociados al sector de gobierno lo cual implica que no simplemente están los parales tradicionales en los postes o en los elementos para tener control de ese tipo de elementos y trabajar sobre esos productos sino que han logrado involucrar el tema de la movilidad en el sector y quienes vivan en Medellín o quienes viajen frecuentemente en Medellín se dan cuenta que el tema de los drones es bien bien interesante en la ciudad porque poco por su geografía le han sacado un uso muy interesante y los despachos de domicilios y otras cosas se están dando en la ciudad de Medellín así que el tema de movilidad se ha vuelto muy muy interesante entonces estos son simplemente algunos ejemplos de lo que está pasando desde el punto de vista del uso de las tecnologías de la cuarta revolución para el comercio mundial créanme que lo que estamos haciendo en Colombia no le envidia a muchas de las cosas que está pasando en el mundo no es que estemos atrasados estamos muy bien todavía lo podemos hacer mejor obviamente nuestros puertos no tienen están años de luz de los puertos de China por ejemplo totalmente automatizados en donde el uso de personas es mínimo y todo es computarizado con robots etc no no estamos en ese proceso pero si los empresarios están dándose cuenta que si no empezamos a utilizar las herramientas de cuarta revolución industrial va a ser muy difícil que la expectativa de crecimiento de este país supere ese porcentaje de crecimiento que hemos tenido en los últimos años del 3 3.5% y que de verdad podamos tener unos crecimientos alrededor del 5% del PIB de manera sostenible que realmente nos encaminen a ser un país desarrollado y no en vías de desarrollo así que esto es parte de Eduardo uno de los mensajes que quería dejarte a ti y al ecosistema de emprendedores que entiendan que de verdad a lo que le estamos apuntando es que cada vez más los empresarios se den cuenta que usar este tipo de tecnologías está no solamente de moda sino que es necesario hacerlo y dar ese paso sí o sí y obviamente lo que nos pasa tradicionalmente en los emprendedores es que muchos de ellos son del sector de servicios estos son elementos que sí o sí están integrados desde el arranque así que mi invitación final de pronto de esta presentación y antes de empezar con las preguntas es decirles piensen no solamente en el mercado que tenemos aquí cautivo esos 50 millones de habitantes que tenemos en Colombia o el par de millones dependiendo del nicho de mercado el cual ustedes le estén apuntando al proceso sino que tenemos 7700 millones de habitantes en el mundo que pueden ser sujetos de cualquiera de los productos que ustedes estén haciendo productos y servicios y que de verdad no es de miedo pensar en el mundo la verdad es que las fronteras desde hace mucho rato se están borrando ya cada vez ese proceso de pensar que me quiero quedar aquí en mi ciudad en mi cuadra en mi proceso no ya tenemos todas las facilidades para pensar en el mundo y más aún ustedes como emprendedores necesitamos que empiecen a pensar en la internacionalización así pensando que que su comercio y su y su segmento de mercado es el mundo entero bueno está muy bonito ese mensaje muchísimas gracias mi estimado Pedro de verdad para nosotros es un orgullo tenerte acá y saber que tú tienes una agenda tan apretada y que tomas el tiempo de construir ese material tan hermoso y ese mensaje tan contundente muchachos porque no es tan fácil para nosotros estando acá obviamente desde Colombia competir con todo el mundo pero como se pueden dar cuenta no estamos tan lejos vuelvo y voy a retomar acá con algunos de los conceptos que estuve anotando de la presentación Colombia capital mundial fintech es posible nuestro amigo Edwin Sazipa dice que sí México está súper bien Colombia está bien y literalmente tenemos que seguir siendo líderes hay un proceso súper chévere que mencionó acá nuestro invitado con respecto al tema de la wallet privada ustedes saben que con el apoyo de tu transfer nosotros podemos acá también sacar nuestras propias wallet privadas y este año P4S va a sacar su wallet privada con convenios para trabajar de la misma manera esto no es nada del otro mundo todo a través de blockchain se puede hacer y en esto ya estamos trabajando fuertemente para que ustedes tengan también acceso a descuentos y beneficios de ese estilo hay una cosa súper bonita y ustedes saben que desde el año pasado estuvimos trabajando recuerden el programa que hicimos desde Agroexpo la hackathon internacional que hicimos con AgriLink y con la embajada del reino de los países bajos mal llamada Holanda todo fue sobre agricultura circular o sea que el agrotech se va a pegar una disparada este año infinita ahí está todo el laboratorio laboratorio de IoT el laboratorio de analítica el laboratorio de Big Data el laboratorio de drones o sea en el campo usted puede ensayar con todo y este es el instante para que nos metamos de lleno en eso y sobre todo los modelos de predicción de datos porque en la medida en que seamos hábiles predeciendo dónde va a ser el consumo qué productos van a tener mayor consumo y cuáles productos en cuáles productos somos competitivos nosotros podemos entrar en una dinámica de mercado muy diferente a la que estamos entrando en este momento me refiero a un ejemplo puntual con el tema de la papa si todos los paperos se ponen a producir exactamente el mismo producto porque se va a vender bien pues hay una sobre oferta y el precio cae entonces en la medida en que seamos capaces de trabajar con este modelo de Big Data para arriba las ventas transporte hoy empezamos un poquito tarde por mi culpa estaba varado desde la calle 100 hasta la calle 80 una hora completa por no poderme movilizar y obviamente porque traía unos elementos electrónicos en la mano mientras estaba lloviendo no podía usar mis aparatos eléctricos como la patineta o la bicicleta que ustedes saben que tenemos y nos tocó vivir obviamente desde el punto de vista del transporte común y corriente entonces cualquiera que se meta en el mundo para solucionar esto va a tener el mercado y hay un proceso muy bonito que quería comentarte con el tema de Construct Tech hace un par de meses que estuvimos en el laboratorio de innovación de BBVA nos presentaron un proyecto llamado Zenital que está aquí dentro del canal de YouTube ustedes saben que todos estos programas quedan en YouTube hay una empresa llamada Zenital que literalmente revisa el estatus de las construcciones o sea cuando uno ya se vuelve grande y famoso y tiene plata y invierte en finca raíz uno quiere saber el estado de su inversión entonces el arquitecto o el ingeniero civil le dice a uno ya está el edificio listo ya le colocamos pisos entonces simplemente el drone va recorre todo el edificio demanda fotos o videos y uno puede ver si en verdad están cumpliendo con el tema entonces esta es una realidad todos estos proyectos ya están libres para que puedan volar por el mundo y conquistar nuevos mercados entonces ahí está toda la oportunidad y ustedes pueden ver que ProColombia está en la misma sintonía en la que estamos nosotros dentro de nuestra comunidad de emprendimiento es fabuloso lo que está sucediendo en este momento en nuestro país cordial saludo a nuestra nueva amiga Mitchell en México con la que estamos haciendo una nueva alianza para poder distribuir contenidos a través de toda Latinoamérica a través de todos los canales digitales que tiene su revista digital entonces voy con unos comentarios acá y seguimos con la segunda ronda de comentarios y preguntas y luego terminamos con unas preguntas aquí con nuestro invitado para que ustedes puedan descansar y masticar toda esta información así que tenemos acá unos saludos de Nidia Hernández González de Industrias Brahma de Duitama Rafael Pérez López de Webmedios desde Cincelejo genial Cincelejo hace tres años no estamos en Cincelejo deberíamos empezar a revisar agendas a ver cómo hacemos un evento de innovación allá somos de Fondo Emprender chévere con el apoyo del SENA René Palacio ah René Palacio saludos a todas las personas www.iagencia.co también usan el dominio .co www.iagencia.co de nuestro querido amigo René Palacios inteligencia de medios para creación de productos y servicios y Jonathan Gutiérrez nuestro nuevo aliado tecnológico desde la ciudad de Pereira visiten rápidamente los perfiles de Jonathan Gutiérrez tiene contenido bastante interesante y México Chile y Brasil creo según él cree que están un poco mejor no señor personalmente tú sabes que a nosotros nos han contratado para hacer hackathons en México en Ecuador en Perú y no estamos tan lejos Brasil siempre será república independiente está un poquito más avanzado porque el mercado ya es gigante pero mira lo que está pasando por ejemplo con Rappi con mensajeros urbanos que están llegando a Brasil y no estamos tan lejos realmente el problema es que el tamaño de la economía es diferente pero en tecnología estamos casi que a la par así que nada de nervios y Chile nada de nervios estamos súper bien y Alejo Acosta nuestro querido amigo Alejo Acosta que nos ayuda con todos los modelos de innovación corporativo para que sus empresas trabajen al mismo ritmo que las dinámicas empresariales de las startups nos dicen Colombia ya está en la onda digital claro que sí y además con el apoyo de mentores tan importantes como nuestro querido amigo Alejo Acosta y también saludos a nuestra mentora Marcia Lara que nos están ayudando constantemente en el modelamiento y en el mejoramiento de todos los procesos Marcia desde apps.com y Alejo desde la universidad javeriana entonces con el saludo a todos los amigos que se conectan bueno mi estimado Pedro de verdad muchísimas gracias muy bonito esto me encantó todos esos o sea digamos que está muy bonita la presentación porque tiene los porqués tiene los cómos y además les dejo clarísimo los ejemplos entonces eso es lo que nosotros necesitamos me gustaría aquí que nos contaras un poco acerca de por qué los procesos digamos que son completamente digitales que tienen todas las posibilidades para crecer a través de internet por qué crees que a veces nos quedamos solamente mirando nuestra ciudad o nuestro barrio qué crees que está pasando en la mente de los emprendedores a veces pues Eduardo algo que hemos analizado en ProColombia y es no solamente una situación particular para los emprendedores desde el punto de vista digital sino en general de todo el ecosistema es básicamente dos elementos uno muchas veces dudan de la calidad de sus productos piensan que no están listos un poco el comentario que veíamos ahora no es que allá están mejor los chilenos son buenísimos los argentinos son buenísimos vean los colombianos no tenemos nada que envidiarle a muchas de estas tecnologías incluso créanme hoy estamos exportando servicios hablabas mucho de videojuegos al comienzo hoy estamos esforzando calidad de videojuegos a Canadá a China entonces uno dice como así a estos mercados que producen intensamente este tipo de productos claro que sí y lo estamos haciendo y porque hay confianza sobre la calidad sin embargo algo que sí es muy importante y eso es una de las variables que sí los invito a los emprendedores en la medida en que quieran acercarse a ProColombia a trabajar con nosotros es porque hay un proceso que es la viabilidad del producto y la adaptación a los mercados y muchas veces lo que tenemos es que queremos tener un producto estándar para el mercado internacional y eso sí no es posible muchas veces tenemos que ser lo suficientemente camaleónicos para adaptarnos a las necesidades de cada uno de los mercados hay algunos productos estándar que van a servir en todos lados pero muchas veces que el producto se tiene que adaptar al mercado no solamente desde el punto de vista del producto per se sino la legislación que hay en cada uno de sus mercados así que ese es tal vez uno de los elementos que hace que el emprendedor a veces sienta que no es que no estoy listo para salir no hay una muy buena calidad y se puede salir a los mercados bien de acuerdo ¿qué tipo de emprendimientos deben buscar el apoyo ProColombia? miren realmente dentro de ProColombia apoyamos a todo tipo de empresas y créanme que muchas veces pueden pensar que ProColombia solo está con las grandes exportadoras no créanme que no lo que más nos interesa es que Pymes estén con nosotros acompañándolos en el proceso la semana pasada lanzamos un proyecto muy importante con el presidente que son las fábricas de internacionalización es un proyecto muy importante que le está apuntando a que este año tengamos cerca de 400 empresas muy bien validadas en el tema de internacionalización que cumplan que cumplan con diferentes aspectos pero que también surtan diferentes productos que ofrecemos dentro de ProColombia por ejemplo nosotros tenemos un proyecto que se llama Comix que es muy importante que es como creamos el departamento de comercio internacional dentro de las compañías muchas veces lo que dicen es ah no pues es lo mismo que vender aquí en Colombia entonces le encargan a cualquier persona que se encargue de ese proceso y no créanme que no hay temas tan básicos como el pago que uno dice bueno y yo mando mi producto y allá me pagan y entonces yo simplemente voy mi banco acá y como nacionalizo las divisas y como hago ese proceso todo eso tiene una mecánica y todo eso tiene una validación y por más de que yo exporte un servicio o un software o un videojuego que se puede ir con un link de internet la verdad es que eso es una exportación de servicios y requiere un procedimiento particular entonces Comix es un servicio que sirve muchísimo para este proceso que otro tipo de servicios ofrecemos dentro de fábricas por ejemplo el mentor exportador entonces traemos empresas que ya lo están haciendo muy bien que ya se han dado de cabeza contra el mundo créanme porque ustedes que son del ecosistema de innovación saben que fracasar es la única manera de uno crecer y enfrentarse contra las dificultades es una manera de verdad de generar crecimiento pues estos grandes exportadores ya se han dado la cabeza con los mercados ya saben las dificultades que hay y lo que hacen estas grandes empresas es decirles oiga úsenme a mí como mentor y yo puedo ayudar a las empresas más pequeñas incluso del mismo ecosistema que pueden llegar a ser competidoras a que aprendan desde desde ahora lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer entonces hay un elemento muy muy importante en el cual se puede se puede trabajar tenemos el el proyecto 3C que es el proyecto de excelencia exportadora en donde ProColombia con unos aliados hacemos un análisis completo de la situación estratégica de la compañía con unos análisis campas muy profundos en donde identificamos cuáles son realmente las oportunidades de negocio que existen en cada una de las compañías y les ayudamos a identificar el mercado adecuado para ese producto porque es ese match entre el producto que tengo y el mercado que lo está demandando y ayudamos a encontrar esa diferencia haciendo los estudios de mercados entendiendo por la perfección el mercado y ayudándole a ustedes emprendedores a tomar las mejores decisiones entonces fábricas es un servicio muy muy interesante que está abierto no solamente a bienes a servicios tenemos una gerencia de exportación de servicios particular en la gerencia de industrias 4.0 que está enfocada principalmente a ayudarles a ustedes como empresarios a salir adelante a llegar al mundo internacional y ya lo estamos haciendo muy bien yo creo que hay muy buenas compañías que ya han logrado llegar al mundo gracias al acompañamiento que hace ProColombia bueno genial entonces ya para ir cerrando vamos con la última ronda aquí de comentarios y preguntas Aldez Arbey Pérez nos pregunta que si compartimos la información claro que sí todo esto queda obviamente en nuestra fanpage en nuestro sitio web vamos a hacer la reseña escrita de toda la entrevista y también les invito a que por favor vayan al canal de YouTube que es un canal nuevo estamos creciendo en suscriptores se suscriban y le den like a la campanita ahí en el botón rojo como dice nuestro amigo Dani entonces ahí están todos los canales para que ustedes tengan la información todo el tiempo y la puedan ver más tarde y ayudarnos a compartirla con todos sus amigos familiares empresarios en las universidades los que ustedes crean que van a llegar lejos con sus empresas estos contenidos están construidos precisamente para ustedes Luz Marina Torre nos dice ¿qué tipo de emprendimientos o en qué punto deben buscar el apoyo por Colombia? creo que esto lo acabamos de contestar muchísimas gracias Luz Marina Carolina Uribe nos pregunta ¿cómo se internacionalizan los servicios? ¿cómo nos podría apoyar por Colombia en este proceso y qué herramientas nos sugieren utilizar? bueno ahorita hablamos de eso y esa es la última pregunta que le tengo yo aquí a nuestro invitado acerca de cómo accedemos a estos servicios Nicolás Velásquez nos dice otra pregunta ¿qué impacto tiene la asistencia de eventos internacionales para la internacionalización de las startups colombianas? si hay una feria o evento a la que ProColombia todavía no tiene presencia ¿es posible que existan ayudas para que asistamos o que se genere un stand de ProColombia allá? yo creo que eso ya se ha hecho ¿no? si miren la verdad es que y si quieres aprovechamos y hablamos de cómo acercarse a los servicios de ProColombia y tocamos esos dos puntos básicamente lo que se necesita en este caso si alguno de ustedes quiere contar con el apoyo de ProColombia lo primero que los invito es acercarse a ProColombia es decir y acercarse a cualquiera de nuestros canales ya sea escribiéndonos a nuestra página web entren a la página web de ProColombia es ProColombia.co también ahí están nuestros canales de contacto lo que van a hacer es que cuando ustedes escriban un correo pidiendo información un asesor de servicio nuestro los va a contactar y se va a volver como su key account va a ser la persona que les va a ayudar a entender cuáles son sus necesidades por qué se acercaron a ProColombia cuál es el estado actual que tienen sus productos en términos de internacionalización y dependiendo de eso hay una serie de servicios que aplican para el momento en que están es decir tenemos grandes empresas que todavía se acercan a nosotros porque ya llegan a unos mercados pero les ha costado llegar a otros entonces nosotros les ayudamos a abrir esos otros mercados como hay unos que son futuros exportadores es decir hoy lo mismo que hablábamos al comienzo el ecosistema es mi ciudad es mi barrio es mi país y nunca me he enfrentado al mercado internacional pues les damos la oportunidad de que se enfrenten de eso con unos productos específicos para ellos así que los canales de contacto son ellos si se quieren acercar a nuestras instalaciones claro que sí en la carrera en la calle 28 con 13 a 15 están las oficinas de ProColombia ahí tenemos un centro de información ustedes si obviamente ustedes son digitales yo no quiero utilizar mucho más los canales electrónicos pero si quieren ir a visitarnos bienvenidísimos a recibirlos en nuestras oficinas y allá también hay unas personas que están destinadas para ofrecerles ese servicio ahora qué pasa con los eventos y esto es bien importante muy interesante la pregunta que nos hacía Nicolás y es que el asistir a un evento no asegura nada y eso sí es bien importante los eventos internacionales no significa que yo por ir a un evento logro hacer una venta lo que sí puedo hacer es empezar a dar a conocer productos y servicios para ventas futuras lo que tradicionalmente hacemos es ese matchmaking entre un buen producto que se está ofreciendo y un comprador interesado en ese tipo de productos lo que hacemos con nuestra red de oficinas internacionales nosotros tenemos presencia en 32 países del mundo es que nuestros directores y representantes que están en el mundo ayudan a mapear esos posibles compradores de los servicios y productos que ustedes ofrecen de manera que encontramos el posible comprador y empezamos a hacer esa conjunción entre el producto que ustedes ofrecen y quién podría estar interesado en ese producto eso para nosotros ha sido mucho más eficiente que las mismas ferias eso no significa que no vayamos a ferias vamos a muchas ferias se acabó de cancelar el evento que teníamos en Mobile World Congress que teníamos en Barcelona desafortunadamente se canceló por todos los temas que teníamos con la crisis del coronavirus pero ese es un evento muy importante en el cual vamos con un stand de ProColombia ofreciendo servicios de empresarios que están llegando a los eventos entonces lo que hacemos en ese tipo de cosas es que participamos en conjunto y esto es bien importante que lo conozcan lo que hacemos es que nosotros pagamos obviamente y cofinanciamos la idea al evento en la medida en que pasamos el stand pagamos el sitio físico de la asistencia pero es muy importante que el empresario que quiera ir a una feria sepa que eso cuesta porque le necesita hacer una inversión por parte del empresario nosotros colaboramos damos un pedazo del costo final que tocaría ir a la feria per se y tener una stand allá nosotros financiamos ese tipo de cosas pero es muy importante que el empresario también entienda que hay que sacrificar un poco hacer una inversión sobre ese proceso y sobre todo Eduardo y es bien importante lo que no nos cuesta no nos duele y es bien importante hemos tenido muy malas experiencias en el pasado con empresarios que en algún momento no lo hablo de ahora pero en algunos años cuando realmente se financiaba se daba a full financiación a los empresarios para que viajaban y realmente se hacía era un turismo empresarial no realmente una búsqueda de negocios y desde que empezamos a tener esa política de cofinanciación los empresarios que deciden ir a una feria internacional lo asumen con toda responsabilidad de que voy a levantar negocios a mejorar mis ventas y con ese compromiso se logran cosas espectaculares increíble bueno eso es todo por hoy voy a revisar aquí los últimos comentarios ustedes saben que yo trato de darle la oportunidad a todas las personas que nos escriben Goki Sang de nuevo nuestra líder de la comunidad de Unity Colombia creo que ahorita lo dije mal así que creo que te voy a pedir disculpas más adelante constructores de videojuegos nos pregunta que si ya están empezando a entrar las relaciones comerciales con compañías del extranjero pero Colombia tiene un programa de acompañamiento si ya lo mencionó incluso también hay un programa de mentorías o sea que genial y Andrés Felipe Duque Vanegas ah Andrés Felipe él es experto en exportaciones él estuvo ya en nuestro programa ¿cómo podemos integrar el blockchain con el e-commerce cross-border? todo ese tema de cross-border es súper bonito creo que eso da para toda una presentación nueva y de nuevo Goki existen oportunidades durante este año se me acaba aquí la hoja Edward ¿existen oportunidades durante este año de ruedas de negocio en Colombia enfocadas a videojuegos? y si no ¿existe algún programa de apoyo por Colombia para nosotros como compañía de videojuegos podamos asistir a ruedas de negocio fuera del país? ruedas de negocio y videojuegos ¿qué tanto se han hecho? si se han si se ha empezado a trabajar realmente no es un proceso que sea masivo hemos ido a algunos eventos de videojuegos en el mundo con algunas personas con algunos empresarios ya todavía no ha sido tan masivo más es esa relación uno a uno que podemos empezar a trabajar así que si alguien está interesado lo primero es hacer ese contacto y estoy seguro que ya tenemos algunos empresarios en el mundo que estarían muy interesados en empezar a acercarse a empresarios colombianos que lo están haciendo muy bien bueno pregunta personal esa no está acá en los libretos simplemente se me ocurre ustedes tienen en este momento un catálogo en línea de los servicios que exporta Colombia o de las empresas de las empresas no digamos es una información sobre todo en el tema de servicios es más difícil porque no todos los exportadores de servicios registran sus exportaciones acuerdan que les dije que así yo mande un link eso es una exportación y eso requiere un certificado de exportación de servicios que la DIAN puede controlar en ese proceso en la medida en que los empresarios sean mucho más juiciosos esa es una información que si queda disponible porque las bases de datos de exportaciones que están registrados en la DIAN son gratuitas o sea cualquier persona podría ir a coger la base de exportaciones que tiene la DIAN la puede solicitar paga un CD que es lo que le cuesta en que le quemen la información y la puede analizar cuando quiera el tema es que el registro no queda de todos los que exportan servicios y ahí si tenemos una debilidad dentro de nuestro mercado y es un poco la informalidad detrás de la exportación de servicios obviamente nuestras cuentas nosotros conocemos nuestras cuentas cuando queremos acercarnos y trabajar con algunos aliados pues lo que hacemos es acercarnos a los gremios y trabajamos en conjunto no trabajamos solos entonces es muy importante que los gremios también ayuden a motivar a que los empresarios lo hagan mejor bien de acuerdo mi pregunta iba más hacia existe una plataforma donde los extranjeros pueden verificar toda la cantidad de productos que hay en Colombia no no es una plataforma per se obviamente nosotros permanentemente dentro de la página de internet cuando hay nuevas solicitudes de empresarios que están buscando productos los ofrecen ha habido en el pasado algunas propuestas sobre un marketplace de servicios empresariales pero la verdad es que es tan dinámico el proceso que ya el sector privado lo hace de manera automática hay muchas plataformas que ofrecen ese tipo de servicios de manera gratuita para los empresarios lo que si hacemos es que los empresarios que trabajan con nosotros pues tienen digamos la visibilidad que le podemos dar en el trabajo obviamente cuando un empresario internacional nos viene y le preguntan por Colombia oye necesito hacer esta producción de videojuegos quienes en Colombia están listos pues hablamos de las compañías que conocemos y con las que hemos trabajado en el pasado por eso es tan importante que ustedes se acerquen y si hay alguien que lo está haciendo súper bien y no se haya acercado con nosotros ayúdenos a darlos a conocer para poder trabajar directamente con ellos correcto bueno voy a colocar acá dos contra el tiempo Andrés Felipe Duque Vanegas nos dice de nuevo en Colombia tenemos miles de productos de altísima calidad para exportar donde competimos con calidad y no con precio eso es verdad por eso estamos consolidando esta oferta exportable en un marketplace Usa Cargos Shopping entonces tal vez con Usa Cargos Shopping podemos tener este tipo de catálogos así que visiten el perfil de Andrés Felipe Duque Vanegas que es un gran amigo aquí de la casa y por último nuestra amiga querida Carolina Uribe Velasco nos dice muy sabias palabras de acuerdo y creo que con esto cerramos nuestro programa muchísimas gracias Pedro de verdad ha sido un placer tenerte aquí mil y mil gracias a ti por la invitación agradecimientos mutuos de verdad acá están las cámaras y los micrófonos de p4s.co abiertos cuando ustedes necesiten y me gustaría que te despidieras de toda nuestra comunidad con el último mensaje que quieras no pues ven la verdad es que primero agradecerles por el escenario es muy importante contar con la comunidad de emprendedores realmente la única manera de dinamizar la economía es que cada vez más y más empresas deciden aportarle en la internacionalización no podemos quedarnos con las mismas cuatro mil empresas que todos los años son las que exportan necesitamos muchas más empresas si de verdad queremos hacer un salto de calidad en términos de la economía colombiana así que cuento con ustedes para que den ese paso en la internacionalización acérquense a las oficinas de ProColombia contáctenos por los medios virtuales y tengan la seguridad de que juntos vamos a lograr que sus negocios salgan adelante de acuerdo y ya saben para terminar quédense por favor el último minuto vean los créditos porque hay un gran equipo de trabajo detrás de todas estas cámaras y de estos monitores que están al servicio de la comunidad poniendo todo el esfuerzo entonces eso es todo nos vemos pasado mañana con nuestro invitado Daniel que nos va a hablar acerca de cómo identificar ideas de negocio y nos va a contar algo acerca de su portafolio de 20 empresas en las que ya están recibiendo inversión y está recibiendo bastantes beneficios y vamos a mirar cómo lo integramos con toda la comunidad de F4S.co eso es todo por ahora saludos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.